Muy buenas noches hermanos, como cada noche los saluda su hermana en Cristo, Francisca Ramírez de la comunidad de Lacey Washington, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la parroquia Sagrado Corazón. Y los invito en esta noche para que todos unidos nos pongamos por unos minutos en presencia del Señor. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos en esta noche, Señor, y queremos bendecirte y alabarte, Señor. Que nuestra alabancia hacia ti siempre esté en nuestras bocas. Queremos bendecirte y alabarte, Señor, en todo momento, porque tú eres grande, Señor, y tu gloria llena la tierra. Queremos proclamar tu grandeza en toda la tierra, Señor. Que los pueblos te alaben y te bendigan, Señor, en todo momento. Queremos proclamar, Señor, lo grande que es tu amor, porque sólo tú eres santo, Señor. Sólo tú, el Dios Altísimo Jesucristo, el Todopoderoso y Eterno, Rey de la Gloria. Permítenos, Señor, contemplar tu gloria a través de nuestra alabanza. Que nuestra alabanza sea agradable a ti, bendito Dios. Que a través de nuestra alabanza se junte el cielo y la tierra, junto con la de los santos y los ángeles y los bienaventurados del cielo. Porque tu nombre es sublime, Señor, y tu resplandor es radiante, que nos ilumina a todo, Señor. Porque tú eres la luz en medio de las tinieblas. Porque tú eres el camino que nos guía en medio de este mundo y nos lleva hacia el camino de la gloria eterna. Por eso te alabamos y te bendecimos. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Virgencita María, gracias te damos, como cada noche, por la intercesión que haces por cada uno de tus hijos. Gracias por esa paciencia, ese amor hacia cada uno de nosotros. Gracias por tu protección maternal. Te pedimos también nos cubras con tu manto en esta noche. Cubras a cada uno de nuestros hijos, de nuestros familiares. Cubras estos hogares que tu divino hijo nos ha prestado. Cubras con tu santísimo manto a todo aquel vulnerable, a todo aquel más necesitado, para que esta noche también pueda descansar. Te damos las gracias por toda tu grandísima intercesión, Virgen Santísima María. Y nos cubrimos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.